¡Lo está cruzando! ¡Miren qué bonito! Estamos en su territorio. Porque estaba en el hielo, pero viene hacia acá. O sea, cruza por el hielo. ¡No mames! ¡No mames! ¡Que no mames! Ya nos están avisando los chicos. ¿Qué? Nos están avisando los chicos. ¿Qué? Que hay unos. ¿Dónde? Gritó esta Cintia. Ya no veo el oso. Yo tampoco. Lo perdí. Venía para acá, nos vio. ¿Por eso está sucediendo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí está con ustedes! ¡Corran! ¡Atrás! ¡Atrás! Se cayó Fede, se cayó Fede. Good morning, good morning, good morning. Seguimos en Alaska. Pero esta vez no vamos a viajar en la mexicana. Vamos a viajar en tren. Vamos a hacer uno de los recorridos más épicos de Alaska. Paisaje está increíble. Y más que no vengo manejando también, ¿eh? Primera vez que bus no maneja. Vamos viendo el glaciar. Vamos todos tranquilos. Voy a viajar más en tren, la verdad, ¿eh? Vamos a recorrer un poco el tren para que lo conozcan. Todos los vagones son en realidad así. El único que es diferente es el segundo piso, que es donde nosotros estamos, porque tiene unas ventanas mucho más grandes y está cerca del bar. ¿Quieren conocer un baño de un tren? Es como el de un avión. Igualito. Pero yo preguntaba, ¿cómo serán los baños del tren? Pues así es. Su lavabo de avión. Su poposeada de avión. Su espejito de avión. Siempre quise hacer esto. Como una película, ¿no? Así como de acción. Me regalaban esta cervecita rica. La primera cerveza que vamos a probar en Alaska. No, la regalaban aquí en el tren. Lo que necesitaba para revivir. Quiero decirles que es uno de los paseos más bonitos que hemos hecho. Vas viendo glaciares, vas viendo montañas, ríos, cascadas. Está muy, 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 muy lindo, la verdad. Vale mucho la pena que lo intenten, por lo menos por un tramo, porque hay diferentes estaciones. Entonces, tú puedes comprar el paquete. Ah, que me lleve de tal parada a tal parada. Entonces, por lo menos una parada, sí tienen que hacerse bien en Alaska, porque está muy bonito. Y también hay partes donde ya solamente tiene acceso el tren. Cambiamos de vehículo y ahora nos vamos en un bus escolar. Está bien chido, véanlo. Yo ya vi el lugar. Ahora quiero que lo vean ustedes. Ya acabamos de llegar a Spencer Glacier y la actividad que vamos a hacer aquí es kayak. La actividad es remar durante cuatro kilómetros por todo este glaciar. El lago parece espejo y segundo, hay bastantes icebergs. ¿Cómo vamos, Gusi? Vamos, aquí me traes de panguero. Me traes de panguero aquí nada más. ¡Qué mentira! Yo vengo remando. No es cierto, tres remos tú por 40 minutos. Esta es una maravilla este lugar. Tienen que probar el hielo de aquí. Ya nos bajamos del kayak. Por suerte no vengo cargando más a Cintia, porque iría perdiendo esta batalla fuerte. La gente va a aprender que no reme y sin reme. ¿Qué te pasa? Bien leve, bien leve, bien leve. Vean esta hermosura. Cha, 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 cha. Buenos días, buenos días, estamos todavía aquí en Girgut, desde este punto que fue donde tomamos el tren, vamos a agarrar camino hacia la península de Kinai, pero antes vamos a comer chilaquiles en Alaska, que rico, que delicia, en medio de la nada, con nuestros amigos, con viajando, próximos compañeros de ruta de un año, no saben ellos, no lo saben pero un año vamos a estar juntos. A nosotros ya nos valió, ya lo que queremos es cruzar con todo y botas mojadas, sin que es la que se rehúsa a mojarse todavía. ¿Está fría el agua? Ay no, está helada, mis dedos se me están deshidratando. A ver, voltea y explícales. Está heladísima, heladísima. O sea, antes de entrar a la cueva se siente una brisa dentro de la cueva y te lo juro que es como si abrieras el congelador mucho más frío. Pero quiero enseñárselas desde adentro y no me puedo meter mucho tiempo porque me da miedo que se caiga. Pero hay un hoyo, un hoyo muy, muy, muy profundo. Acá hay un hoyo que se pierde, se pierde en la inmensidad. Muy frío, muy frío. Hermanos, se te empiezan a congelar de tan frío que está aquí adentro. Vean los colores, azul, todo. Para entrar a Wittier tienes que pasar un túnel que es el mismo túnel donde pasa el tren. Entonces solo a ciertas horas puedes pasar mientras no pase el tren. Y unas horas son para ir y otras horas son para volver. Cuesta 13 dólares redondo para entrar y salir. Vean el túnel que tiene que pasar uno para llegar al otro lado del pueblo. Este túnel es peatonal y va justamente por abajo de las vías del tren. De un lado está el muelle de Wittier y por otro lado está el pueblo de Wittier. El pueblo de Wittier es tan pequeño que el 95% de los habitantes viven en este edificio. Se dice que más o menos hay entre 200 y 250 habitantes en Wittier en verano. Y que en invierno la mayoría emigra a otros lugares más cálidos. Una vez más estamos perdidos. No sabemos para dónde ir. Yo no sé si este es el sendero pero ya hicimos un sendero. Tenemos que pasar el camino más difícil, tupido y peligroso porque pueden habitar osos aquí adentro. Y ellos nos pueden ver y nosotros a ellos no. Esta es una huellita de oso. Miren, aquí está otra. Ahí están las patitas. Ojalá y veamos de cerca. Ya empezó a hacer frío, pero ya llegamos y pues vamos a intentar caminar sobre el glaciar, sobre el lado más seguro, por el borde del glaciar. En esta cascada que tiene una cueva, un túnel de hielo. Es increíble. Todavía está equipada para İslam. Estamos en su territorio, porque estaba en el hielo pero viene hacia acá, o sea cruza por el hielo, ya nos están avisando los chicos, nos están avisando los chicos que hay unos, gritó todo esto a Cintia, yo tampoco, la perdí, venía para acá, nos vio, por eso se asustó, ahí está con ustedes, corran, atrás, atrás, se cayó Fede, se cayó Fede, la neta lo vimos a lo lejos, y dudamos, es Gus o es un oso, y dije, no mames, es un oso, que chingón, a la distancia, después lo perdimos, y valió madres, ahí valió madres, y volteamos a gritarles a ellos, hay un oso, y ellos nos gritaban, pero por la distancia no se escuchaba, hasta que de repente el Gus dice, güey, va atrás de ustedes, yo volteo, y lo veo ya así, saliendo, corriendo atrás de nosotros, le digo a Libertad, corre, y corriendo en una, así como así, pues se me acabó el pinche piso, y volé, ya la voy a volar, traía la cámara, creo que se madreó, gracias a que traía los lentes, se los puedo platicar, uy, te salvaron la vida, güey, completamente, aquí valía un vergato, vean todos los rayones de las piedras, no mames, estaba enorme, de verdad tuvimos un lapsus nervioso, estuvo bien tenso, porque nosotros estábamos viendo toda la escena, de cómo se acercaba corriendo el oso, no pasó nada, no pasó a mayores, pequeño accidente de mi amigo, pero bueno, tenemos también algo bien hermoso, que fue una fotografía y videos de un oso cruzando el hielo, que se ve espectacular, ¿estás asustada? Sí. ¿Por qué? Creo que es mi momento de terror más horrible del mundo, lo bueno es que lo vimos desde lejos y pudimos gritar y ellos darse cuenta y actuar. Gracias por ver este capítulo, estamos con vida, agradecidos, hasta la próxima. Con mucho miedo, pero estuvo increíble, el lugar estuvo increíble y nos despedimos también con nuestros amigos con Viajando. Con un chipote muy cabrón, por cierto. Y síganme en su canal, también tienen videos bien chidos.